Bueno, para todos, mi nombre es Gustavo Salvatierra, soy enfermero del Hospital de Morón. Hoy me vi involucrado en una filmación, que no tengo nada que ver con esa filmación. Bueno, vinieron hoy los médicos a preguntarme si tenía materiales para trabajar. Le dije que tenía pocos y que estaba esperando el pedido para reponer en los distintos sectores. Entonces, evidentemente no me creyeron, entonces los invité a que vinieran al depósito a mostrarles que en ese momento no tenía materiales como para solucionarles en ese momento. Pero bueno, que había, pero estaba esperando el pedido. No sé qué propósito tenía la gente que hizo ese video, no sé a dónde quería llegar. El hecho es que filmaron mostrándole que yo no tenía los materiales en ese momento, usándolo para otras cosas. Sinceramente, yo actúe de buena fe, pero evidentemente hay gente que actúa de mala fe, que tiene otros intereses, que no son los míos, que voy a trabajar todos los días, que trato de cumplir mi función como enfermero, apoyando al director, apoyando a los directivos, apoyando esta gestión. Cuando terminé de demostrarle, volví a llamar a la farmacia y preguntar si estaba mi pedido. Y la farmacia me dijo que sí, que lo estaban preparando y que ya me lo iban a llevar, que habían entrado materiales. Así que yo le pido perdón a la comunidad, le pido perdón a la comunidad de Morón, le pido perdón al municipio. Porque en ningún momento salió de mí esa afirmación, pueden revisar mi celular, no está en mi celular la afirmación, ni salió de mi celular. Y bueno, materiales hay, y hay gente mala que quiere hacer cosas malas. Y bueno, con esto luchamos todos los días, no solamente en el hospital de Morón, sino en todos los sectores. Les pido perdón, y bueno, gracias.